Todo bien en esta patria bendita, de conmemoración, de celebración, de conmemoración en conmemoración. Gracias a Dios por tanto héroe, que ilumina la patria bendita y los caminos de patria y libertad, de patria y paz, de patria y trabajo con seguridad para avanzar, para prosperar. Gracias a Dios, porque somos un pueblo de fe, un pueblo cristiano y un pueblo que camina en amor al prójimo. Y eso es lo que se ve en todas partes, cómo el amor alegra el corazón. En todas partes vemos a la persona de todas las edades contenta. Qué orgullo de sabernos parte de esa alegría que nos da, por un lado, la paz, pero sobre todo, la fe y la fe en Dios. Y esa convicción cristiana, solidaria, de hermandad, de fraternidad. Y hoy que estamos sumando nuevos soldados graduados para servir a la patria, 57 destacadísimos muchachos y muchachas que hoy culminan sus estudios en ciencias militares y van adelante en el servicio de amor al prójimo cristiano, solidario, sandinista, revolucionario y evolucionario. Quiero, de manera especial, felicitar a las cuatro compañeras mujeres, heroicas mujeres, porque no solo toman la decisión de estudiar esa carrera compleja para una mujer más compleja, porque pensamos en ser madres, en Tenerife, hay que compartir toda la experiencia de vida de madres, de compañeras, esposas y cuidar a los hijos, fortalecer el desarrollo en valores, además de los muchachos y muchachas, muchachitos y muchachitas y servir a su patria con orgullo en el ejército de Nicaragua. Nosotros sabemos cuánto sacrificio y cuánta decisión heroica hay en esa determinación de ser parte del ejército y sobre todo, repetimos, para las compañeras mujeres. Para nosotros, cada uno de estos actos, actividades, días, son momentos que valoramos, que evaluamos como eventos y momentos de dignidad nacional. Aquí estamos, el pueblo de nuestro cacique originario, el pueblo de nuestro Andrés, símbolo, símbolo de dignidad nacional, de José Dolores, de Benjamín Ceredón, el luchador que trasladó a Sandino el amor a la patria y la defensa, la defensa, la defensa de defender la patria frente a los invasores. Una decisión que todos tenemos en el corazón, una decisión que no varía, es invariable. Amamos a nuestra Nicaragua y la defendemos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y eso nos hace más fuertes, más dignos, más grandes y más alegres también, porque servir a la patria es vivir. Y servir a la humanidad y sus valores, el amor, la familia, la comunidad, la hermandad, es vivir. Y eso nos da alegría. Así que yo felicito también a las mamás, a los papás, a las abuelas, abuelos, a las familias ampliadas de cada uno de estos compañeros. Sabemos el orgullo que sienten y sabemos también cómo han sido capaces de sostener emocionalmente a cada uno de estos muchachos. Porque a lo largo de los años de estudio, el amor de la familia nos sostiene y nos defiende. Mucho cariño para todos y para también la comunidad, el barrio donde viven, porque en todas partes se festeja un avance, un logro más de la paz. Un avance, un logro más de la patria en paz. Un avance y un logro más de un pueblo que camina con un sol que nos ilumina. Dios nuestro Señor y que nos declina. Aquí estamos entonces mañana, más trabajo. Y cómo nos sentimos de privilegiados de trabajar para servir a nuestro pueblo, a las familias y sobre todo para ir cambiando, como hemos venido cambiando a Nicaragua para mejor. A pesar de los intentos destructivos, criminales, obstructivos, los que ya conocen, vándalos, terroristas. A pesar de todo eso, fuimos capaces no solo de vencer, sino de trascender. Y seguimos siendo capaces de trascender esa plaga que a nosotros no nos toca, porque nuestro corazón, el alma, nuestro espíritu no se ensucia con miseria. El pueblo nicaragüense está más allá de esas miserias. El pueblo nicaragüense es grande. Honor y gloria a nuestro pueblo. Y más allá de todas esas pequeñeces y miserias, estamos nosotros. El pueblo valiente y digno de esta Nicaragua que tanto amamos. Nicaragua para todos. Patria para todos los nicaragüenses de buena voluntad. Abrazos grandes, compañeros, compañeras. Vamos adelante. Siempre más allá, decía nuestro general. Y es nuestro lema. Siempre más allá. Que quiere decir que somos capaces de trascender todas las circunstancias y de seguir luchando para que venza y prevalezca el amor. El amor que todo puede, el amor que todo vence. Gracias. Gracias.